...con hombres de poca niñez, hombres y solamente, hombres sobrecubiertos... ¿Qué significa un representante? Alguien al que se le delega el poder. Entonces, el representante es representante de un pueblo. El pueblo le delega, o es decir, le da participación del poder cuya sede única es el pueblo. Los hombres que pueblan el Playa Girón.